Una persona resulta prendida en horas de la madrugada del día sábado en función de un aviso, un pedido de auxilio de una persona que había sido abusada en una plaza citada en Alvarado y San Juan. Los móviles policiales del lugar proceden a una recorrida e identifican a la persona descrita por la denunciante y proceden a su aprehensión. Además de la descripción física, fisionómica, también coinciden las prendas. En poder de esta persona se llama el teléfono celular de la víctima, así como también una billetera con documentación personal y dinero efectivo. Y la causa se encuentra carretulada como abuso sexual con acceso carnal y robo. ¿El detenido declaró? El detenido en realidad sería prendido, prestó declaración, sostuvo que al ser interrogado cómo es que había sido hallado en posesión de los efectos, en tanto negaba ser el autor de los hechos, sostuvo que no los había tomado de él, de la víctima, sino de dos sujetos que lo increparon, lo abordaron, intentaron robarle y se le cayeron a estas dos personas. ¿Qué estaba siendo buscado por la justicia esta persona? En la orden de captura del 16 de mayo de este año, por jugado correccional número 5, entiendo yo por un juicio que no logró concretarse por su ausencia, el jugado correccional número 5 es de La Plata. ¿Sabemos que la municipalidad está trabajando con psicólogos con la víctima? ¿Ella va a tener que prestar declaración nuevamente? ¿Cómo sigue hasta, digamos, de ahora en adelante la causa? Sí, va a ser convocada por la fiscalía para una ampliación o un mayor detalle de la secuencia de los episodios ocurridos en la madrugada alrededor de las 7 horas del día sábado. ¿Las pericias? ¿Se sabe cuándo pueden llegar a estar? ¿Las pericias químicas? Llevan cierto tiempo de cultivo, se produjeron las extracciones de las muestras y ahora será cuestión de esperar los tiempos lógicos de esa ciencia. ¿Se sabe si se iba sola, si había una persona que pudo haber visto algo, alguna cámara de seguridad que los hizo filmado, si esta persona la perseguía desde el boliche? Estamos en eso en cuanto a las cámaras de Cipreville, para corroborar alguna secuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!